A 250 kilómetros de la capital y con una extensión territorial de 139 kilómetros cuadrados, se encuentra el municipio de San José de Cusmapa, con más de 9.000 habitantes, quienes viven del cultivo del café y granos básicos, como principal fuente económica. Uno mirando la presencia de la autoridad, yo me siento alegre, pues en realidad, claro, por eso, porque usted sabe que parece la autoridad, ¿verdad?, para acuerpar a la gente civil. ¿Cómo seríamos un pueblo sin institución? ¿Quién nos resguardaría? ¿Quién nos diría? ¿A dónde acudiríamos? Pues en cualquier momento. No, por eso es que valoran las cosas. Yo ahí los veo a ellos que andan cumpliendo su trabajo a como ellos se les ha indicado, la patrullidad es muy buena de ellos, ¿no? El cuido, pues la comunidad ellos cuidan bastante. En este singular municipio, la institución policial y las autoridades locales trabajan de la mano con la comunidad para preservar la paz y seguridad de este bello territorio perteneciente al Departamento de Madrid. Eso se hace a través del trabajo de visita casa a casa, a través del Efe Sector y vigilancia y patrullaje. En la zona, en el municipio de San José de Cusmapa contamos con frontera, entonces nosotros caminamos pues haciendo presencia en todas esas comunidades de la frontera para evitar lo que es el avijato. Estamos gozando de eso, pues, de la libertad, de la paz, de la tranquilidad y sobre todo nuestra seguridad, como decía, a los comerciantes, a los pequeños productores, a los agricultores, en fin, a toda la sociedad aquí goza de una libertad. Aquí había una policía, pero no tenía las condiciones que iba a tener esta policía ahora nueva y estamos contentos de toda la población con esto. Y gracias a Dios, pues, y gracias al comandante Daniel, al gobierno que ha estado apoyando bastante a la policía. Este hermoso municipio es el más elevado de Nicaragua, ubicado a 1.280 metros sobre el nivel del mar, con un imponente mirador para apreciar el paisaje, hermosas montañas de pino y un clima fresco que ofrece el Balcón de las Segovias. ¡Gracias!